Yo lo dejé ahí, tendido, herido Sé que soy un buen hombre, su alma botea al piso ¿Y qué hizo para esto merecer? Yo lo hice, tenía hambre No sé ni cómo ni qué, no sé ni cómo ni qué más tarde Yo busco en ti, yo busco en mí, yo busco aquí y no encuentro fe Abajo y no descanso, aunque tarde no avanzo Aunque busque no encuentro en ellos Yo estoy aquí, tendido, herido Sé que soy un buen hombre, mis lágrimas al piso Extraño a mi mujer, extraño a mis hijos Yo busco en ti, yo busco en mí, yo busco aquí y no encuentro fe Trabajo y no descanso, aunque tarde no avanzo Aunque busque no encuentro en ellos Hey, gente que viene y va Gente que va y que viene Gente que tiene nada Y gente que todo tiene Es una crónica de muerte anunciada Ay, no me diga que el destorno No me gusta, ah, basta No me gusta, ah, basta Oh mi bien La Iglesia de Jesucristo Indefenso, inocente Qué mala gente Dicen ellos de mí 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 Dicen ellos de mí